para la Casa Blanca, que es propiedad federal, y allí está organizando un evento con 400 invitados para esta noche. Mientras Joe Biden esperará los resultados en Wilmington, esto es Delaware, Wilmington es el lugar donde él tiene su casa, donde vive desde hace muchísimo tiempo. Quiero saludar a esta hora en Nueva York, a Robert Valencia, él es analista político. Robert, bienvenido a NETN24 y quiero preguntarle, ¿para qué nos debemos preparar esta noche? Periodistas, electores, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay una frase en inglés que se traduce prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Yo creo que no podemos evitar pensar que hay un aire de incertidumbre al grado de que se espera posiblemente que hayan brotes de violencia. Incluso en ciudades como Nueva York ya tenemos negocios que están replegados con madera y, digamos, las ventanas están cubiertas precisamente para evitar que hayan saqueos y otra clase de desmayos. Entendiendo que precisamente por cuenta del presidente Donald Trump que ha exacerbado estos, digamos, discursos flamígeros e incendiarios, pues ha llevado a que las personas tengan un comportamiento bastante hostil. Vemos, por ejemplo, en Nueva Jersey, en la Florida, en Nueva York, caravanas de las personas que apoyan a Donald Trump asediando incluso a las personas que simplemente están llevando una vida cotidiana. Veamos lo que ocurrió en Texas con ese bus de Joe Biden manejando por la autopista en Texas y había un grupo de, digamos, de estos conductores, estos camioneros que tenían sus banderas replegadas y asediando a estas personas. Así que, en adición a eso, también hemos visto que el gobierno está en alerta, el Departamento de Seguridad Nacional está alerta porque probablemente haya actividades de parte de las milicias. Milicias, esos son estos grupos que portan armas y que no son parte de la ley necesariamente, que podrían también acechar a los votantes en estados como Michigan, como Oregon, estados en donde también tienen una actividad bastante amplia. Así que hay un aire de incertidumbre, pero a la vez, como lo hemos visto en el transcurso de estas semanas, hay una intencionalidad del voto. Como ustedes lo acaban de mencionar, más de 100 millones de personas han votado. Probablemente al final del día o al final de la jornada tengamos más de 150 personas que ya han expresado su opinión en las urnas. Y esto, indudablemente, sería uno de los números más altos, si no el número más alto de votantes en la historia de los Estados Unidos. Así que hay una mezcla de emociones en distintas maneras, tanto incertidumbre, pero también el hecho de que podrían haber incidencias o incidentes de violencia a lo largo del país. Robert, yo estoy pensando un poquito hacia futuro. Independientemente de quién quede sentado en la silla, como lo hemos venido comentando antes de darle paso a usted, el voto latino va a ser decisivo. 32 millones de latinos tienen derecho a votar. Las políticas para independientemente de quién quede para los latinos deben cambiar, ajustarse. Prácticamente los latinos están decidiendo en gran parte esta elección. Precisamente, yo creo que aquí es donde los hispanos van a tener que escoger un presidente que tenga esa capacidad de negociar, esa capacidad de escuchar y no entrar en tremendismos. Porque lamentablemente lo que hemos visto, y como usted bien lo señala, los hispanos han llevado una peor parte, por lo menos en esta temporada, en esta época de pandemia. Le tengo números, por ejemplo, miren, 80% de los hispanos se preocupan por la economía comparado a un 79% de la población en general. 76% de los hispanos está preocupado por el cuidado de la salud a comparación del 68% de toda la población. Y el 72% de los hispanos están preocupados por el tema del COVID-19 a comparación de un 62% de todo el país. Y todos estos tres puntos, estos tres temas, están entrelazados. Porque los hispanos, lamentablemente, han perdido o no están cubiertos por el seguro médico asequible, que conocemos nosotros como Obamacare. 11 millones de personas no tienen seguro médico. 4 millones de latinos dependen de este servicio. Y 600 mil menores también dependen del Obamacare. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? El presidente Donald Trump ha querido derrogar esta medida a toda costa. Imagínense, derogar el Obamacare en medio de una pandemia en donde los hispanos están sufriendo la más alta tasa de desempleo en el país. Y si lo miramos en géneros, las mujeres hispanas son las que peor han llevado en esta, digamos, son las que han sufrido realmente el desempleo en una gran proporción. 20% de ellas no tienen empleo. Y en Estados Unidos está la costumbre de que si uno tiene un empleo, es decir, que si uno tiene un seguro médico, es gracias a su patrón, a su, digamos, a su lugar de trabajo. Entonces, si las personas que han perdido sus empleos también, de cierta manera, pierden su seguro médico. Y al perder seguro médico, pues no van a poder recibir el cuidado que merecen. Y lo que hemos visto es una alta tasa de mortalidad por cuenta del COVID-19. A eso me refiero. Son puntos que se interconectan y son los puntos más importantes para los votantes hispanos. Lamentablemente, lo que hemos visto es que la administración de Donald Trump no ha tenido la capacidad para controlar el COVID-19. Es decir, tiene la capacidad. Lo que pasa es que no ha querido hacerlo. Y aquí es donde yo creo que los hispanos tienen que ver a quiénes nos estamos enfrentando. La misma Casa Blanca, hace un par de días, básicamente hizo, admitió que no iban a controlar el COVID-19 y que están amparados en que salga la vacuna. Y la vacuna no sale sino hasta mediados del año que viene, lo más probable. Así que aquí es donde todos tenemos que sentarnos, hacer un análisis de ver qué candidato puede llevar a los hispanos a tener una mejor condición de vida. Porque realmente lo que hemos visto en la actualidad es que los hispanos han llevado una peor parte. Y si eso no es un motivo suficiente para salir a votar, más de tres millones de hispanos salieron a votar a finales de octubre. Pues yo realmente no sé qué otro motivo tengan para salir a votar. Me parece que el futuro de los hispanos está en juego, dadas las condiciones en las cuales muchos de ellos se encuentran en esos momentos. Señor Valencia, hablemos de un punto muy importante, lo que es la legitimidad en una elección. De cara a lo que se ha pensado, se ha vaticinado como un conteo largo, una espera larga de resultados, a propósito de las características y de la alta participación, que se haya hablado de fraude de forma anticipada, así como se ha votado de forma anticipada, ¿cree que le resta a ese carácter de transparencia de cara al elector? No, en absoluto. Mire, hay más de 100 estudios, y no estoy exagerando, hay más de 100 estudios que señalan que el tema del fraude es menor, es mínimo, es ínfimo realmente. Si hay algún tema de fraude es por unos cuantos votos, pero no se puede hablar de un fraude masivo como lo ha querido pintar el presidente Donald Trump. Lo mencionaba Jason, si hay un problema con las papeletas es que no hay, digamos, las firmas no están cotejadas de la manera correcta, a veces los votantes no saben si llenaron bien la preferencia del votante, a veces marcan con una X en vez de rellenar un círculo, o la dirección de la casa está mal puesta o no está actualizada, etcétera, etcétera. Pero eso son, una cosa es que las papeletas estén mal marcadas y otra cosa es que haya un fraude masivo. Y le tengo un dato, por ejemplo, mire, hace cuatro años el presidente Donald Trump, en su vanidad básicamente, que no quería aceptar que él había sido derrotado por el voto popular de parte de Hillary Clinton, lo que hizo fue crear una comisión para investigar si había fraude en el 2016, y no encontraron absolutamente nada. La misma Casa Blanca tuvo que desmantelar ese comité precisamente por eso, porque no encontraron ningún tipo de evidencia de fraude. Y yo lamento realmente que este tipo de conspiraciones y ese tipo de mentiras se siga trayendo a la mesa, cuando ya sabemos que esto no es así. Es decir, no podemos seguir jugando al juego de Donald Trump, que cada vez que él dice una mentira nosotros sigamos amplificándola de esta manera. Y yo entiendo que es el presidente de Estados Unidos y tiene un poder más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de dar un alto y darle un hasta aquí y no seguir amplificando eso, porque francamente este país lleva votando por correo desde hace más de 100 años. Él mismo ha votado por correo. Sus miembros del gabinete, incluso, por ejemplo, su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, también ha votado por correo. Es decir, yo creo que lo que está tratando de hacer es precisamente eso, de crear confusión, porque sabe que el voto anticipado favorece a los demócratas. De lo contrario, él no estaría diciendo estas cosas y no estaría desincentivando el voto por correo, precisamente como ustedes lo acaban de mencionar, por cuenta del coronavirus, la gente no quiere hacer filas y opta por este servicio que se ha venido dando desde hace muchísimos años. Así que yo creo que no hay que darle más largas a este asunto. Es claro que no hay un fraude electoral y hay que seguir adelante. Eso es lo lindo de la democracia, de que por lo menos hay estas opciones para que la gente pueda ejercer el derecho al voto. Así es, y estaremos pendientes de lo que dé la democracia en esta semana en Estados Unidos. Robert Valencia, analista político, gracias por acompañarnos.